Mano a mano con las víctimas de la violencia de género, la venezolana Marinés Duarte lucha por la igualdad desde su plataforma Princesas Guerreras. ¿Conoce la historia de esta madre de tres hijas y cómo puedes apoyar la causa que defiende? ¿Cómo pasaste de ser ejecutiva en el mundo editorial a activista? Desde pequeña me llamaba la atención la desigualdad de género en todo sentido. A medida que fui creciendo esa inquietud se convirtió en deseo de levantar la voz por las injusticias en el trato a la mujer, sobre todo el acoso o abuso sexual a las niñas y mujeres. Una amiga con quien crecí muy de cerca me confesó que durante su infancia fue abusada psicológica y sexualmente por un miembro de su familia. Como mujer y madre de tres niñas me dolió el corazón y a la vez me hizo abrir los ojos para darme cuenta de una realidad muy común, una epidemia que no sale a la luz y lamentablemente miles s víctimas, muchas de ellas niñas, sufren en silencio. ¿Cuál es la misión fundamental de princesas guerreras? Empieza por la concienciación de los padres, que somos los responsables de educar con el ejemplo y de inculcar el amor propio, la autoestima, el respeto a la mujer y la igualdad a nuestros hijos desde pequeños porque todo empieza en casa. También mediante la prevención y, también, dándole una voz a víctimas que sufren y piensan que están solas. Esto lo hacemos a través de la distribución de contenido tanto en la web, redes, medios y apoyo de muchas personas que esparcen y se unen al mensaje. De manera privada o pública, comprando nuestra camisa o nuestras pulseras, el 100% de las ganancias van destinadas a fundaciones que apoyan a niñas abusadas en Perú y Venezuela. ¿Te consideras una superwoman? Todas las mujeres somos superwoman, tenemos superpoderes, muchas no lo sabemos o no lo creemos, pero los tenemos. ¿Quiénes son para ti modelos a seguir o las mujeres que más te han inspirado en tu vida? Mis dos abuelas, mi Yoya y mamá Mapaulina, ambas mujeres íntegras, hermosas y las más luchadoras, a pesar de que en su época la mujer debía ser más calladita y sumisa. Ellas fueron princesas y guerreras, su prioridad siempre fueron sus hijos, su familia, lucharon por sacarlos adelante con valores y manteniendo a toda la familia unida, también, Roselyn Sánchez, una mujer admirable, entregada a su familia, supermamá, luchadora incansable no sólo por lograr sus metas profesionales, sino por ayudar a causas importantes de la mujer y a los más necesitados. ¡Felicitados!